La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria. La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria. La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria. El tema del patrimonio, que últimamente se habla mucho de patrimonio cultural, de patrimonio en muchos sentidos, tangible, intangible, material, inmaterial. Pero la palabra patrimonio es la que nos llama poderosamente la atención. ¿Desde cuándo se habla de patrimonio? Yo me acuerdo que antes había incluso una secretaría del patrimonio, pero se refiere nada más a los recursos mineros, petroleros, energéticos en general, pero nunca se hablaba de patrimonio cultural. Como que es una cosa más reciente. ¿Desde cuándo, si es posible remontarnos en el reloj de la historia, desde cuándo se habla de patrimonio ya como tal, como el patrimonio que pertenece ya a la gente, al pueblo, a todos nosotros? Yo diría que es un fenómeno más o menos reciente. Nos tomaron la ventaja los que se encargaban del patrimonio natural, la variante de los bosques nacionales y los parques nacionales, porque esta discusión se remonta hacia finales del siglo XIX, con el inicio del movimiento ecologista. Pero en el caso del patrimonio cultural, aunque siempre hubo mucho interés y los museos han sido de las instituciones que lo protegen, yo diría que es hasta la posguerra, en donde con la creación de organismos como la ONU y luego la UNESCO, este tema adquiere una relevancia importante. En nuestro país, la creación del Instituto de Antropología en 1939 fue un antecedente muy importante y es curioso porque en realidad las instituciones que se encargan de proteger este patrimonio son todas muy recientes. Y en sus formas actuales, yo diría que todas son básicamente la posguerra. ¿Cómo podríamos definir el patrimonio cultural? A mí me gusta una definición que no es quizá muy de intelectuales, pero es nuestra herencia colectiva, eso que tenemos todos en virtud de ser, por un lado, humanos, tenemos un patrimonio que es universal, el que heredamos del trayecto entero de la humanidad, tenemos un patrimonio de una escala más reducida, que es nuestro patrimonio como mexicanos, el que heredamos de nuestro país, y así se va haciendo hasta que tenemos nuestro patrimonio individual, el que heredamos de la familia. Hay gente que por una cuestión de clase, pues no tiene mucho de este último patrimonio, no va a heredar casas ni bienes, esos que se podrían considerar desheredados de ese patrimonio, un nivel muy chiquitito, un nivel personal, no están descobijados porque tienen el acceso a este patrimonio que es de todos nosotros, la herencia colectiva. Sí, yo siempre me llama la atención la combinación de patrimonio y cultura, porque cuando nos ponemos a definir la cultura, resulta que todo es cultura. Me acuerdo que antes hasta los discos les ponían, el disco es cultura, y hasta había un movimiento de que la rumba es cultura, que todo es cultura. Entonces, ¿hay alguna definición, por ejemplo, por parte de la UNESCO o de las instituciones, de hasta dónde abarca el patrimonio cultural? Hoy día hay una tendencia a hablar de patrimonio a secas, porque estaría difícil que hubiera algo así como una parte de la naturaleza que no hubiera sido afectada por el hombre. Inclusive aquellos lugares que eran inaccesibles, y tal vez quedará alguno todavía por ahí en donde el hombre no haya puesto el pie, pues no ha puesto el pie, pero ha puesto el efecto en la capa del ozono, por ejemplo. Entonces, realmente no habría tal cosa como una parte que no hubiera sido afectada por la cultura. La tendencia es hablar de patrimonio a secas. Sin embargo, para propósitos, por ejemplo, de divulgación, yo creo que la distinción entre cultural y natural sigue rigiendo, y en términos institucionales, en nuestro país, las instituciones que se encargan de cada uno de estos pedazos son diferentes. La secretaría que tiene que ver con ecología, medio ambiente, es la que ve las reservas, y nosotros en el INA, el INBA, y otras instituciones de cultura, vemos la parte en donde el hombre es la variable central, aquello que ha sido modificado, alterado, hecho por el hombre. Aquí dentro del instituto, una rama muy importante de lo que se trata, de lo que se estudia, de lo que se preserva, conserva y divulga, es el patrimonio arqueológico, que es una de sus especialidades, según tengo entendido. Exactamente. Y podríamos hablar dentro de este patrimonio cultural, ya sabemos que se divide en tangible e intangible, o material e inmaterial, pero ya entrando directamente en materia, el patrimonio arqueológico, ¿cómo podría ser definido? En México tenemos la tradición de definirlo en términos cronológicos, es decir, desde que entran los hombres al continente americano, que los especialistas se pelean sobre qué tan lejos fue, pero podemos decir que para el 15.000 años antes de Cristo ya estaban. Y esto llega pues hasta el presente. Por ley nosotros en el INAH somos responsables de las cosas que llegan más o menos hasta la época de la revolución, para que nuestros amigos sepan. Pero en términos disciplinares, la arqueología habla de arqueología industrial, por ejemplo. O sea, como disciplina estudiamos pues hasta ayer. La fundidora de Monterrey, por ejemplo, sería arqueología... Sí, sería para nosotros arqueología llamada industrial. Nosotros en el INAH sobre todo atendemos a la arqueología prehispánica, que por supuesto es un periodo que termina con la conquista de México, 1521, pero tenemos gente muy competente también en lo que se llama arqueología histórica, que son los que estudian el periodo colonial, el periodo independiente. Hay un grupo que surge de un tiempo para acá muy fuerte que hace arqueología industrial, inclusive estudiando, por ejemplo, obras hidráulicas en Michoacán. Hay un grupo muy interesante que estudia las obras que hizo Cárdenas en Tierra Caliente. Entonces, el patrimonio arqueológico en realidad sería desde la llegada del hombre a América hasta ayer, pero por ley nos concentramos sobre todo en el periodo que llega hasta la época de la revolución, más o menos. ¿Los restos prehistóricos? Los restos prehistóricos serían parte de esto porque le llamamos prehistoria a toda esta etapa antes de la aparición de la escritura, que en nuestro país es relativamente tardía. Estamos hablando ya de los primeros siglos de la era cristiana y lo que el INAH tiene también como vocación por ley, pero es más o menos problemático, es el patrimonio también paleontológico. Que ese sí se va hasta atrás, se va hasta la aparición de la vida o de las evidencias de vida en el planeta, que en nuestro caso también no es tan temprano, pero se supone que nosotros estaríamos obligados a conservar también los fósiles, que eso puede ir al periodo terciario y cosas por el estilo. La ley nos da esa tarea, pero en realidad es una tarea que más bien ha sido atendida por instituciones como la UNAM. Por biólogos. Por biólogos, por paleontólogos. Paleontólogos. Paleontólogos en particular, que es una rama de la geología que se encarga de precisamente ver los restos de la vida en otros momentos geológicos. Pregunta mi compañera Yuridia si se valora de la misma manera en México a todos estos tipos de patrimonio arqueológico. No, es una muy buena pregunta porque es parte de lo que queremos platicar con nuestros amigos del público hoy. Valoramos mucho lo mexica, lo maya, lo zapoteco, lo tolteca, todas estas culturas que tuvieron grandes pirámides. No tenemos la misma valoración, por ejemplo, por lo que pasa en el norte del país, donde teníamos grupos quizá nómadas o seminómadas, como que eso, la propia gente de allá, y podemos platicar al respecto en un momento más, como que no lo valoran tanto, ¿no? Y si nos vamos ahora al patrimonio geológico, que ha recibido tan poca divulgación, pues la gente lo ve como una fuente de ingresos. Entonces venden fósiles. No creo que haya una apreciación profunda. Hay un par de casos, un museo comunitario en la frontera entre Puebla y Oaxaca, en donde han visto que en vez de comerciar con los fósiles, lo que pueden hacer es hacer un museo y hacer una serie de senderos en donde la gente viene a disfrutar de este patrimonio y entonces empieza a valorarlo. Pero si tuvimos que hacer una escalerita de valoración, pues primero están las altas culturas con sus grandes pirámides y lo más, luego nos vamos hacia atrás y lo menos valorado sería el patrimonio paleontológico quizá. Y para el común de la gente, porque vamos a entrar a esta parte de cómo la gente percibe su patrimonio, hasta dónde la gente sabe que este patrimonio es suyo y que por lo tanto lo debe cuidar, lo debe preservar, lo debe cuidar. O sea, si voy a una ruta donde hay muchos fósiles, digo, pues me voy a llevar uno, me voy a llevar un recuerdito, se quieren llevar a la mariposa monarca, se quieren llevar, en fin. Es muy dada la gente a esto, ¿cómo hacerle para educar a esta gente para que no tenga tal conducta? Pues nosotros hemos venido desarrollando en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la maestría de arqueología y a últimas fechas en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, la ENCRIM, que también es de Lina, una estrategia que a su vez se basa en lo que hicieron estos primeros conservadores del patrimonio natural, que crearon a principio de siglo el Sistema Nacional de Parques Nacionales también en Estados Unidos. Y hay uno de ellos que para mí da la clave a lo que usted me pregunta ahorita, que es cómo le hacemos para que la gente conserve. Y este señor que se llamaba Freeman Tilden, que fue el responsable de un área que se llama el Área de Interpretación del Patrimonio en el Sistema Nacional de Parques, decía que la gente sólo conservará lo que aprecia y sólo apreciará lo que entiende. Entonces, el reto de la estrategia de comunicación que necesitamos es que la gente entienda lo que tiene para que entonces lo aprecie y lo conserve. Porque si lo ve como el recuerdito, si lo ve como algo que se puede llevar, el graffiti que va a dejar en la pirámide, si lo ve como la mercancía que lo puede sacar de apuros en este mes, pues entonces jamás va a conservarlo. Para desarrollar una auténtica cultura de conservación, el primer paso sería que la gente disfrute el patrimonio, pero para poderlo disfrutar realmente tendría primero que entenderlo. Y aquí es donde de repente los académicos medio fallamos, porque como para nosotros es evidente, nos parece muy difícil que alguien no lo entienda de entrada. Y entonces tenemos que hacer un esfuerzo que nos cuesta doble, porque decimos, pues que es obvio. Y no es tan obvio. No es tan obvio, al menos para el público. Si no, no se llevaría el fósil, no se llevaría el pedazo de pirámide. Sí, como decía un amigo, ¿por qué se habla de sentido común si es tan poco común? Y en particular en este caso, pues decimos, hay tantas pirámides que pues no se nos van a acabar mañana, me llevo un pedazo de celosía de Uxmal, ¿no? La pongo ahí junto a mi maceta. Se ve bonita. Nos pregunta Yuridia, de manera específica, o le pregunta a usted, de manera específica sobre el patrimonio arqueológico prehispánico, ¿qué tan extendido está en México y qué tanto se conoce sobre esta extensión? Excelente pregunta, porque me da pie para hablar de un argumento que no me gusta mucho. Porque ya ve que en esta época, New Age, a la gente le da por los números, y que si le multiplica uno y no. Entonces yo he preparado un argumento que me gusta para aquellos aficionados a la numerología. Van a ver que no tiene nada de místico ni de raro, pero es presente el argumento de los números. Porque en nuestro país sabemos que existen, en términos de arqueología, ya específicamente hablando de arqueología, fundamentalmente es de la que toca defender al Instituto de Antropología, sabemos que existen cuando menos 250 mil sitios arqueológicos que se han visto en una foto aérea de estas que se utilizaron en los 80 para el famoso proyecto del Atlas Arqueológico. Es decir, a través de estas fotografías que se analizan con los aparatos especiales y que requieren un edificio de cuando menos unos 5 metros de altura para aparecer en la foto, sabemos que hay 250 mil cuando menos. Pero estos 250 mil sitios, que serían sitios que llamamos primarios, eran o ciudades o pequeños centros regionales, normalmente se abastecían de lo que producían centros más pequeños. Y normalmente hay una proporción de 1 a 4, 1 a 5, entre un centro regional y los que lo abastecían. Si entonces tomamos esto como una regla básica, pues entonces los 250 mil se nos van a un millón de sitios arqueológicos. Pero además sabemos que se hicieron pirámides ya muy tarde en nuestro país, se hicieron a partir de 500 años antes de Cristo. Entonces, ¿qué pasa con los 15 mil años previos? Inclusive cuando ya había aldeas, pero no había pirámides. Pues que si sumamos los sitios de los cazadores-recolectores, si sumamos estas pequeñas aldeas, pues nos vamos fácilmente a más de un millón. Y si a esto encima le ponemos los sitios en donde se obtenía, por ejemplo, la obsidiana, las minas como las de Otumba, donde se obtenían materiales para elaborar cobre, como existen en Michoacán, le sumamos los sitios subacuáticos, o de alguna manera en costeros, debajo del agua, en lagunas. Si le sumamos los sitios coloniales y los históricos, estamos hablando fácil de un millón 200 mil sitios arqueológicos. De estos tenemos presentados al público más o menos 180. Tenemos protegidos por ley en el registro oficial, creo que son ahorita más de 40 mil. Y con el más alto nivel de protección, creo que no llegan a 70, que es un decreto presidencial. Pero entonces mi primer número en este argumento numerológico es un millón 200 mil sitios. Nos preguntaba Yuridia sobre la parte emocional. En la percepción del valor del patrimonio para el público en general, ¿qué papel juega la parte emocional? Ahora vamos para allá, porque el argumento sería, para entender por qué debemos desarrollar esta parte emocional, es estos millón 200 mil sitios arqueológicos, ¿quién los estudia o quién los va a cuidar? Es mi segundo número, en mi argumento numerológico. Ajá. Si le sumamos cerca de los 300 y fracción, arqueólogos con plaza que hay en el Instituto de Antropología, le sumamos a los que hay en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, que debe haber como 70. ¿De la UNAM? De la UNAM, si ponemos a las fundaciones como la alemana, la francesa que hacen investigación, las universidades, los contratados que hacen trabajo de salvamento en México, llegamos arrastrándole mucho a 1.200 arqueólogos. 1.200 arqueólogos para estudiar, proteger y cuidar 1.200.000 sitios. ¿Cuántos ceros se nos fueron ahí? Sí, 1.200.000, 1.200. Entonces vamos a suponer que tenemos un presidente que fue arqueólogo alguna vez, y entonces dice, ¿saben qué? Que le voy a centuplicar el presupuesto al INE, voy a darles 10 veces más plazas y demás, ¿sí? Bueno, ¿qué lograríamos? ¿Qué le gusta? ¿12.000 arqueólogos? ¿14.000? ¿20.000? Para 1.200.000 sitios, de todas maneras. Entonces aquí nos damos cuenta que aún si todas las instituciones que hacen arqueología de repente tuvieran directores que fueron ex arqueólogos y el presidente fuera arqueólogo, toda la gente diría, no, queremos, no vamos a poder, solitos. Pero también no todo se estudia al mismo tiempo, ¿no? Uno va por etapas, va por históricamente. El problema es que el material arqueológico tiene una característica muy importante, y es que las cosas que realmente estudiamos no son los objetos aislados, las pirámides, las ollas, sino como hace un forense, estudiamos los contextos. De la misma manera que si el forense llega y alguien alteró la escena del crimen, ya no puede el detective hacer nada, aquí cuando el arqueólogo llega y lo que encuentra son los tiestos de afuera y la ollita, aunque la gente de la comunidad la entregue, o encontramos el pedazo de pirámide, pero ya ninguno de los artefactos que nos permiten entenderlo, eso ya se perdió. Entonces aunque tenemos muchos sitios, y de hecho tantos que cuando Laura Pescador, coordinadora nacional de arqueología hace unos años, dijo se pierden dos cada semana, pues bueno, un millón doscientos no se nos van a acabar rápido, el problema es que se están perdiendo una velocidad que tiene la desgracia de que esto no es renovable, una vez que un sitio se perdió, se perdió para siempre. Va a haber algunos que se parecen entre sí, por ejemplo las aldeas que nutrirían Teotihuacán, es muy probable que todas sean más o menos similares, como sería una comunidad campesina del día de hoy, pero por ejemplo Teotihuacán hay uno, y es uno de seis casos a nivel mundial, en donde podemos estudiar cómo es que surge la civilización, es único. Y el pronóstico de acuerdo a uno de los directores del sitio, es que para el año 2020, habremos perdido el 70% del área que no está protegida por la cerca, de Teotihuacán, no de algún sitio pequeñito de campesinos. 70% del área que no está protegida por la cerca en Teotihuacán, se va a perder. Porque tiene encima a San Juan de las Pirámides, y a San Martín. San Martín. San Juan de Teotihuacán y San Martín en las pirámides. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros enfrentamos este reto diciendo que somos 1200 arqueólogos y vamos a ver qué hacemos, podemos darnos por derrotados de antemano. Sin embargo, sigue mi siguiente número en el argumento numerológico que les quiero comentar aquí a nuestros amigos. Llegan a este país, de acuerdo a las últimas estadísticas, algo así como 16 millones de visitantes a nuestros sitios patrimoniales y a nuestros museos. Vamos a suponer que estos 16 millones, algunos son el típico que va a Uxmal, y de Aichchenitzá, y de Aitulum. O sea, es el mismo. Vamos a suponer que hubiera una redundancia del 25%. Para que además me cuadren mejor mis números. Porque entonces tengo 12 millones de visitantes. Ok. 12 millones de visitantes al año a sitios y museos. ¿Qué sucedería si con un cambio en la estrategia de comunicación, precisamente basada en la emoción, y ahora voy acercándome a la pregunta, basada en que la gente comprenda y disfrute, logramos tener un impacto que le gusta, no en el 10% de esos 12 millones, no en el 1% de esos 12 millones, en el 0.1% de esos 12 millones. Tendríamos cada año 12.000 nuevos aliados en la conservación del patrimonio al año. En 10 años tendríamos potencialmente 120.000. Hablábamos hace rato de que entre nosotros ya sabemos muchas cosas y las damos por obvias, pero precisamente Yurira nos manda una pregunta que es un tanto obvia para el público que nos escucha. ¿Qué es lo que investiga un arqueólogo y qué averigua con los restos del pasado? Contestamos preguntas que son, y tal vez por eso soy fan de esto, o sea, soy tan vehemente, preguntas que son importantísimas para la humanidad, que por desgracia no son las que divulgamos cuando divulgamos la arqueología. Inclusive hace unos años, que me dio mucho gusto que nuestro instituto empezó a poner lo que se llaman cédulas, estos letreros que hay en los sitios arqueológicos para que la gente se entere. Entonces uno veía algo tan emocionante como esto es la pirámide de la tortuga que muestra una tortuga y es el posclásico tardío costo oriental de Quintana Roo, estilo costo oriental de Quintana Roo. Entonces la gente lee eso y dice, híjole, ¿y esto es lo que hay que preservar? ¿Para qué no? Y va uno la que sigue y dice, templo del dios descendiente, muestra un dios descendiente, es un pórtico triple, dos escalones, estilo costo oriental de Quintana Roo, posclásico tardío, costo oriental de Quintana Roo. Entonces la gente cuando oye, y eso es lo que estudian los arqueólogos, una aburrida. No, los arqueólogos estudiamos preguntotas de aquellas, dirían mis alumnos, preguntotas del ocho. Ahí le va. Por ejemplo, tenemos evidencia de que los grupos más simples cazados-recolectores, los primeros que hubo, no necesariamente tenían una subordinación, perdón, de género. Es decir, no necesariamente los hombres y los viejos mandaban. Mucha gente dice, eso nos viene de los primates, el famoso mono alfa que subordina a los demás y a las hembras, etcétera, etcétera. Estudios ya no tan recientes muestran que estos patrones de subordinación de género no vienen necesariamente de una herencia animal, sino que lo más probable es que tengan un origen humano. Entonces, la pregunta, ¿a partir de cuándo se rompió la igualdad entre hombres y mujeres? ¿A partir de cuándo y por qué de repente los viejitos tenían el control? Es una preguntota. Porque quizás si entendemos cómo es que esta equidad se rompió, tendríamos herramientas para ver cómo se deshace. Yo que tengo hija, quisiera que se deshaga. No sé la situación de ustedes, pero a mí no parece que la desequidad de género sea bonita. ¿Cómo surge? No sabemos. Y la que a mí me importa más, que es la pregunta en la que he trabajado toda mi vida, es algo que antes nos parecía muy natural y es, pues ahí está Anteotihuacán, ahí está Monte Albán, estas grandes civilizaciones. Me tomó tiempo, de hecho, llegar al doctorado, para saber que de esas hay seis nada más en todo el mundo. Entonces, ¿por qué nada más seis? Y antes decíamos, bueno, seis, qué orgullo que hay seis, ¿no? Y algunos explicaron por qué surgía, pues porque decían, normal, es natural, que unos hombres subordinen a otros, que unos hombres manden a otros, que unos hombres hagan trabajar a otros, los exploten, es lo natural. Bueno, si es natural, porque nada más tenemos seis civilizaciones de este tamaño. O todavía mejor, cuando me tocó ir a Australia hace un par de años, ¿no? Los australianos viven en un continente que se cerró, porque cambió el mar, los niveles de mar, se cerró ese continente 70 mil años, antes de nuestra época. Fueron cazados recolectores, y nunca en 70 mil años, desarrollaron nada que se parezca a una sociedad desigual, con clases. Entonces, si subordinar a otros, mandarlos, etcétera, es humano, tenemos de dos atoles, los australianos no son humanos, o lo que no parece ser tan natural ni tan humano, es que de repente haya clases sociales. Entonces, ¿por qué surgen las clases sociales? Eso es algo que solo la arqueología estudia y resuelve. ¿Se explicó? Sí. Entonces, Teotihuacán, y el otro caso importante es Monte Albán, ese es el centro de la arqueología, porque muchos nunca cultivaron, ¿no? Por ejemplo, los Shoshone, de la cuenca de California, vivieron todo el tiempo junto a grupos Anasazi y otros grupos Jococam, que eran agricultores. Nos dijeron en la escuela, lo que pasa es que no sabían la relación entre planta y semilla. Todos los cazadores recolectores la saben, porque algunos decidieron no cultivar, porque otros sí. De eso se trata lo que hacemos. ¿Cómo se involucra la gente en este tipo de conocimiento? O sea, ahorita que me lo dice, pues yo como que hasta me emociono, hablando de la emoción que proponía yo. Exacto. Pero, ¿cómo contagiar? O sea, esto es un concepto que usted maneja de la divulgación significativa. ¿Cómo se contagia a la gente? Es un poco la estrategia esta que hemos venido desarrollando, inspirada en lo que se hizo en los parques nacionales y los bosques nacionales estadounidenses de Canadá, también de Gran Bretaña, que lo que busca es que la gente logre hacer la conexión entre el presente y el pasado, y entonces entender por qué la relevancia. Le doy un ejemplo rapidísimo. Estábamos trabajando con la gente de la Dirección de Operación de Sitios, aquí de Lina, que son los encargados de poner las cédulas, en una cédula para TAMTOC, allá en San Luis Potosí. San Luis Potosí. Y lo que había mandado el arqueólogo, una cédula bastante buena, que decía la etimología del nombre del sitio, decía las fechas, y al final de la cédula venía un pedacito que decía algo así como, pues parece haber sido un sitio que estaba relacionado con la fertilidad. Y yo vaya, un arqueólogo que se avienta a hacer una hipótesis, porque normalmente los arqueólogos somos muy propios. Y entonces le decimos al público lo que el público no quiere oír, que es el nombre del tipo cerámico, o la fecha del tipo cerámico. Aquí cuando menos estos de TAMTOC les interesaba la fertilidad. Y entonces pregunto inocentemente por qué. Y me hablan de las pirámides que tienen una forma medio fálica, y me hablan de un manantial que tiene una forma medio vaginal, y de ahí sale la vida. Pero sobre todo me hablan del señor de TAMTOC. Y yo, ignorante, digo, ¿pero qué onda con el señor de TAMTOC? Y sobre todo las mujeres hacen risitas. Y de repente me trae una foto del señor de TAMTOC, no sé si ustedes lo conocen, pero es la mitad de una escultura de un hombre con un falo bastante bien dotado, que hoy día todavía las mujeres que quieren tener hijos, las mujeres indígenas, van y frotan. Y los hombres, por una obligación estrictamente agrícola también, cuando quieren que haya buena cosecha. Y entonces, yo digo, ¿pero cómo que tiene que ver algo con la fertilidad? Es obvio que esto estaba relacionado a la cuestión de la fertilidad y del sexo. Y entonces propusimos una cédula, que no sé si finalmente quedó, creo que no, en donde no empezábamos diciéndole a la gente las fechas y los tipos cerámicos, sino decíamos, entre la gente que vivió en TAMTOC, el sexo era una manera de reproducir el universo. Y por lo tanto, era un motivo de orgullo, se presentaba abiertamente, ¿no? Y por lo visto, la gente tenía otra concepción. En tu cultura, ¿se ve igual el sexo? Si no, ¿a qué atribuir la diferencia? Interesante. No, no, no. Otro punto de vista muy diferente a las cédulas, que dice nada más con el dato frío, el dato árido, el dato que no nos dice nada, ¿no? Porque entonces, ¿qué pasó? Que la arqueología nos hizo ver algo que no sabíamos. Y cómo sé que no me estoy inventando nada, desde las fuentes históricas, se supone que la hermana de Quetzalcóatl sale un día a comprar al mercado y se encuentra a un huasteco, que andaban desnudos. Y seguidiendo sus bondades, se enamoró de inmediato de él. Es decir, que esta idea de que el sexo era una cosa abierta en esta cultura, no es un invento mío como intérprete, está basado en la información. Pero, ¿cómo saber los límites de nuestra propia cultura actual si no entendemos las diferencias con las culturas del pasado? ¿Sí me explico? Eso es una de las cosas que la arqueología aporta. Y si nos centramos en divulgar eso, ¿qué pasa por el afecto? Pues entonces la gente dice, ¡ah, caray! Y para algunas de las cosas no tenemos respuesta. Y entonces, ¿qué hacemos cuando la gente nos pregunta? A ver, oye, pero ya me convenció. No todas las culturas ven el sexo igual. ¿Por qué? Pues bueno, ojalá tuviera yo la respuesta. Todavía no sé. Pero si logramos que el patrimonio arqueológico sobreviva, tal vez tenemos mejor probabilidad de contestarlo. Y pum, se hizo la conexión. Mi participación ayudando a proteger el patrimonio va a permitirnos contestar estas grandes preguntas. Pero ahora sí hay constantes, ¿no? Los ciclos agrícolas, todas las culturas siempre coinciden en las fechas, en cuándo sembrar, cuándo regar, cuándo cosechar, cuándo hay que guardar porque no va a haber. Sí hay una coincidencia en todas las culturas, en todo el planeta, de diferentes maneras, obviamente, dependiendo del clima, del entorno. O sea, eso es algo que sí puede trascender, puede unir, digamos, al pasado con el presente, que es algo que se sigue dando. Lo de la fertilidad, y tanto la fertilidad, digamos, la agrícola, como la fertilidad de la reproducción de los seres vivos, de los seres humanos. Claro, este es precisamente el tipo de cosas que buscamos para crear lo que llamamos relevancia, crear esta conexión entre futuro y pasado, y como decía un alumno mío, ojalá también para que la gente viera que podemos planear un futuro mejor. Cuando a la gente le dice Cuicuilco es muy importante porque fueron los primeros sitios aquí cerca de la ciudad, en la ciudad, en donde vemos una división social entre la gente que antes no existió. Primero se resisten y dicen, no, no, siempre hemos subordinado a unos a otros. Cuando uno les muestra que no, se abre la posibilidad en la mente del público de que si no siempre fue así, pudiera cambiar. Y por eso es que en algunos países este tipo de divulgación les da miedo porque le ven un ángulo político. Pero ustedes que hacen divulgación también entienden que siempre es político. ¿Puede un buen trabajo de divulgación de los investigadores crear aprecio de las comunidades por sitios que incluso no sean monumentales, que no sean estas pirámides de las que siempre hablamos? Le cuento un caso, espero rápido. Me tocó estar en Saltillo, Ciudad Preciosa, hablando a estudiantes de arte y estudiantes de educación para el arte, todos ellos norteños. les presenté un diagramita que uso mucho en donde vemos tres objetos arqueológicos en diferentes arreglos, uno en donde hay una ollita, una punta de flecha junto a un cadáver y les pido que lo interpreten y me dicen es una ofrenda. Esto es un señor que seguramente era o cazador o por el estilo y esa era la ollita de comida para... Les presento la siguiente donde tenemos la ollita, la punta de lanza pero esta vez en la cabeza del muerto hay una punta de flecha. Típicamente lo interpretan correctamente y dicen este es un soldado al cual lo agarraron comiendo porque inclusive no está acostado sino que estaba como sentado lo agarraron comiendo pum, no se dio cuenta de que ahora leyó estaba comiendo esta ollita y está la punta de flecha en la cabeza y en la siguiente les presento los tres objetos juntos sin ningún tipo de contexto y les digo ¿y esto qué significa? Dicen no, pues así pues no se sabe pero ¿por qué no sabe? Pues es que ya no sabemos cómo estaban ¿no? Junto a qué lo que entendimos de los dos ejemplos anteriores es que la posición de las cosas es la que nos informa decía yo como hace un forense ya los tenía yo donde quería la siguiente diapositiva en mi powerpoint era una de estas cosas que ellos llaman cuadros de flechas no sé si alguno los ha visto por acá son por ejemplo un sol hecho con puntas de flecha prehispánicas de diferentes tamaños y colores que los artesanos pegan en un soporte para hacer un sol para hacer una rosa para hacer la virgen de Guadalupe ¿no? y que el primero de esos que yo vi fue en Saltillo y entonces les presento esto y les digo ¿y esto qué significa? se quedaron de a seis y alguien finalmente tomó la palabra y dice pues nada ya nada yo ya muy poco y digo en efecto hay cosas que los arqueólogos todavía podemos aprender la materia prima si hay restos quizá de ADN en los bordes pero si se fijan ustedes lo que perdimos es muchísimo bueno al final de la conferencia preguntas no sé qué aplausos se para un señor ya bastante mayor dice maestro quiero hacer una disculpa pública de a mi nombre y por la gente Saltillo y creo que de todo el norte del país porque yo soy de los que tiene de estas cosas en su casa los he mandado a hacer y ahora entiendo que para hacerlos hay que saquear cientos de sitios arqueológicos qué vergüenza nos trata de que se siente uno culpable vamos a entenderlo mejor por qué este desprecio pues porque estos indígenas eran los que todavía atacaban tal vez a su abuelo porque la gente del abuelo y el bisabuelo les habían quitado las tierras a los indígenas todos estos apaches y estos inclusive había violencia pues cómo los voy a reconocer como mi pasado es muy comprensible que en el norte eso se entienda así y en la ciudad de León hay una placa enorme en donde se celebra que la gente de León ayudó a exterminar a los chichimecas entonces si no tenemos una adecuada conciencia histórica pues lo que ustedes estaban haciendo es lo que haría cualquier persona con esos antecedentes hasta que ahora ya saben distinto así es que los invito a otra cosa no sé cómo andamos de tiempo pero hay otro ejemplo bonito que hicimos también sí, 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 por favor sí, 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 tenemos porque ese me gustó mucho y fue como que la base del enfoque que ahora estamos teniendo y consistió en que cuando viene algún arqueólogo de otro país me toca a veces llevarlos a ver el templo mayor y tengo una visita que no es exactamente la visita que está planeada oficialmente porque lo que yo hago es que el punto culminante de mi visita con arqueólogos con el público general con arqueólogos de otro país los paro frente a la piedra del sacrificio y entonces les cuento que ha llegado el momento a un joven que habían tratado como Dios durante un año que el que se volvía a Tezcatlipoca durante todo este año su familia la trataban también como Dios ese día nefasto le toca que sube las escaleras de la pirámide y lo ponen ahí rompe su última flauta las que vino tocando el camino y el sacerdote con una enorme habilidad le abre la caja torácica de un solo golpe saca el corazón lo muestra a los fieles tira el cadáver que rueda por las escaleras en donde ya había sangre de los días anteriores cae finalmente abajo en donde los ayudantes se lo llevan para hacer por supuesto pozole que fue lo que lleve por cierto a cenar a mi amigo la noche anterior como pozole no lo que pasa es que ya no se hace con carne de humano ya no es de nalga ya es de pollo o de puerco y para qué pues para que se lo coman los sacerdotes y tal vez el emperador mi amigo que es antropólogo arqueólogo dice pero como es posible canibalismo claro que sí maestro no pero que alguien ha hecho psicoanálisis de estos aztecas estaban loquísimos y dices que esto lo hacían cada 20 días más o menos con diferentes maneras temas etcétera etcétera este era Tezcatlipoca había otros pero sí cada 20 días cuando menos había un acto de canibalismo no que bárbaro horrible terrible le digo espérame tú eres cristiano sí por supuesto le digo qué es esto de comed este es mi cuerpo bebed este es mi sangre y el otro se le hace la cara que llaman los pedagogos del inside claro todas las culturas han tratado de acercarse a la deidad y una manera de tener la comunión que en nuestro caso bueno reemplazamos eso con una cosita de harina que me acuerdo cuando era niño me decían y te la masticas te vas al infierno porque eso es Dios o sea en ese momento tú te estás comiendo una cosita de harina te estás comiendo a Dios personificado en esa cosa se le da comunión dice cara y si es cierto todas las culturas han tenido alguna forma y dice bueno y por qué algunas lo hacen de bulto como estos que si se los comían de de veras y otros lo hemos hecho chimbólico excelente pregunta le digo mi amigo mientras sobrevive el patrimonio en templo mayor de la ciudad de méxico y los sitios que necesitamos para entenderlo te voy a poder contestar pregúntame en un rato pero yo me voy a conservarlo si se entiende cuál es el núcleo de la propuesta conectamos presente y pasado creamos relevancia y mostramos que muchas de las cosas que no sabemos ellos el público son los que nos van a permitir llenar los huecos con su colaboración a la conservación del patrimonio desde hace rato preguntaba Yuridia sobre lo de cuando hablábamos de otros países incluso pensé en Australia es habitual que una nación tenga un patrimonio arqueológico tan abundante como el nuestro híjoles no yo creo que somos de los afortunados en realidad todos los países tienen por lo mismo que hemos dicho un patrimonio importante pero digamos monumental en Australia que nos mencionaba en Australia prácticamente no hay bueno hay arte rupestre de primera yo tuve la oportunidad de conocer un lugar en donde hay más de 10 mil piezas de arte rupestre en la península de Carratha en El Burrup se llama el noroccidente de Australia es otro tipo de patrimonio igualmente valioso por lo que he dicho hasta ahorita pero yo creo que lugares como Perú Bolivia bueno por supuesto Italia España son los que mayor patrimonio monumental edificado tienen el patrimonio arqueológico como un agente para el bienestar social es un concepto que también usted maneja no lo podría ampliar claro porque algunas gentes me dirían ok que padre que voy a conocer la respuesta a estas grandes preguntas porque hay desigualdad hombres y mujeres porque hay desigualdad social otras importantes por ejemplo por qué se cae la civilización maya qué hace que una civilización se colapse qué tiene que ver el hombre cuando modifica el clima y el medio ambiente que son cosas actuales si se fija son preocupaciones actuales hay gente que es bastante más o pragmática o cínica que va a decir sí nada más que a mí lo que me interesa es no morirme de hambre yo mañana y estoy junto a un sitio arqueológico que genera millones de dólares al año a los dueños de hoteles y turoperadores etcétera etcétera y de eso yo no veo nada y si bien me va es que me contratan como el que limpia los baños o sea cómo me beneficio yo ahora económicamente en términos intelectuales de esto entonces aquí creo que hay muchas soluciones interesantes yo creo que la que no es una solución es la que de repente los propios grupos han querido instrumentar trágicamente que es me quedo con la taquilla o sea tomo por asalto la taquilla y pido que el sitio sea mío en México pasado una ocasión Chiapas acabó en 10 muertos además con dificultades entre las propias comunidades porque había dos sectores que querían la taquilla y eso suele pasar y en Bolivia por ejemplo que conozco un caso reciente lo que sucedió fue que una vez que les dieron la taquilla les dieron la obligación del mantenimiento del sitio y resulta ser como en el INE sabemos que la taquilla no paga ni el 80% olvídese de la investigación nada más de ver que no se caiga entonces qué hacer yo siento que el proyecto museos comunitarios mexicano de Oaxaca en particular ha sido una manera muy padre en donde la gente sin administrar ellos el patrimonio a través de la creación de estos museos comunitarios que tienen un un objetivo distinto que es el reforzar la identidad local pero qué sucede que yo voy a Santana del Valle veo esta comunidad que hace textiles veo el trabajo que cuesta hacer un textil y curiosamente cuando salgo del museo de Santana está la tienda de textiles del pueblo claro es una manera de beneficiarse del patrimonio sin alterarlo sin hacer daño yo creo que como estas hay muchas ideas a Yuriria le inquieta sobre la propia aventura arqueológica ante estos micrófonos muchas veces nos han contado una cantidad de anécdotas emocionantes de miedo de risa qué tanto esta propia aventura arqueológica sirve también como tema para compartir con la gente que se acerca a los sitios y a los museos sería un elemento crucial de hecho yo soy muy afortunado porque me acaba de publicar la gaceta de museos del propio instituto un articulito sobre el papel del drama y la narración como maneras de enganchar precisamente al público y como maneras de hacer que lo que llamamos la tesis central la idea central el mensaje dirían ustedes el mensaje principal a comunicar la gente lo cacha y en este caso estas narraciones de las peripecias de los arqueólogos son claves son fundamentales entonces hay que sacar el jugo lo mismo que al propio conocimiento que tienen las comunidades sus historias sus leyendas sobre los propios sitios eso debería estar como parte de la interpretación es como la anécdota de Alberto Roussou en la tumba de Pacal creo que es de las más reproducidas que a la gente les causa emoción que vieron descubriendo sacando ahí lo único que hay que tener cuidado es con algo que nos pesó en el instituto y esto a lo largo de los años se fue corrigiendo porque me acuerdo ser estudiante y decir tenemos que tener cuidado con esta estrategia de difusión la llamamos difusión en el instituto no llamamos divulgación la llamamos difusión y es que normalmente hablamos de tres tipos de cosas cuando difundimos yo prefería divulgamos si quieren establezco la diferencia pero es salió un gran tesoro excavamos la super pirámide es un tipo de Rous encuentra caso encuentra la tumba más rica en la historia ese es un tipo el otro es ya agarramos al saqueador al coleccionista que tenía 70 piezas y las rompió todas a la hora que Lina llegó y se las no es como que la otra cosa que divulgamos y el tercero que es muy común en nuestros días es ya deshicieron algo ya tiraron la caja de agua ya rompieron la no sé cuál y entonces que sucede que la gente no tiene idea de lo que son los arqueólogos en otros casos no nada más hacemos tesoros no nada más hacemos grandes pirámides y para un arqueólogo como fue mi caso encontrar restos de maíz silvestre en Guanajuato eso es noticia también entonces eso también es aventura yo lo que diría es habría que recuperar la aventura que hay en todas estas anécdotas no nada más en las de la arqueología espectacular o las semillas de jitomate que nos enseñaron hace poco en fin frijoles que tienen miles de años eso es tan importante como la gran pirámide si no pues de quién es la culpa de que la gente del norte diga eso no es mío claro bueno y ya sabemos el qué lo que más nos preocupa siempre la siguiente pregunta es cómo cómo lograr concientizar a la gente cómo lograr difundir esto para que todos nos hagamos cómplices de este cuidado de esta salvaguarda del patrimonio yo creo que tenemos que cambiar primero nosotros los especialistas el discurso y por eso creo que la distinción entre difundir y divulgar es importante difundimos cuando hablamos con nuestros pares con la gente que ya conoce la terminología conoce el contexto conoce la historia del asunto si yo llego al público le digo es que acaba de salir coyotlatelco en X lugar en donde no había salido pues no saben ni qué es coyotlatelco ni por qué eso es importante sin embargo cuando eso lo hago en una revista como la revista arqueología tan bonita que publicamos aquí en el instituto pues estoy difundiendo los que la van a leer ya saben todo eso cuando hablo con el gran público estoy divulgando ahí tengo que eliminar el lenguaje técnico hasta donde se pueda tengo que proporcionar el contexto de lo que estoy diciendo tengo que dar los antecedentes históricos mínimos para que la gente establezca la relevancia y tengo que conectarlo necesariamente con el presente para que tenga sentido para la gente y entonces diga es que esto sí es importante para mí hoy no esto es del INA de algo que pasó ayer sino que esto es importante para mí hoy y eso a veces el problema son mis propios colegas que se sienten raros y no los culpo y algunos de ellos cuando han mandado por ejemplo sus textos para las cédulas que pone el instituto protestan cuando la gente que hace la interpretación traduce eso a algo menos técnico y dicen no, no, es que me quitaron todas mis fechas me quitaron todos mis tipos entonces parte de la labor que tenemos que hacer es primero con los colegas que además es un fenómeno conocido se llama la maldición del conocimiento que a veces mientras uno más menos se entiende que los demás no entonces eso es un cambio y yo creo que en general hacer una presentación mucho más atractiva mucho más ágil mucho más divertida mucho más emocionante en los museos y en los sitios porque salvo gente afortunada que pudo haber tenido una experiencia con Mario Vázquez como nuestra amiga Yuriria pues los demás fueron a copiar células los mandó el maestro y si no el fin de semana en donde el papá si los han visto se agachan se pincan ahí entonces la mamá es la que anota en el cuaderno lo que está dictando la niña pues quien quiere eso es una experiencia terrible claro entonces tenemos que cambiar nuestra estrategia de comunicación ajá aquí muchas veces los especialistas han dicho es que a veces nada más nos pasamos meses o años en un rescate en un salvamento y lo que la conclusión de todo esto es un informe y este informe nada más los leen los colegas así es cómo hacer para que esa información dura árida técnica se vuelva divertida atractiva vuelvo a lo de la complicidad hacernos cómplices tendríamos que hacer que institucionalmente tuviéramos siempre la obligación de divulgar además de difundir o sea de publicar académicamente nuestro presupuesto tuviera un rubro para hacer eso porque conozco algunos compañeros notablemente por ejemplo López Guario que siempre ha estado preocupado por esto ha hecho cintas o sea series de videos sobre qué onda con arqueología lo hacen a veces arañando el presupuesto de aquí y de allá porque no lo hemos visto como una tarea institucional yo creo que sería importante la otra que nos falta mucho porque vemos a los medios como nuestros enemigos es trabajar con los medios los medios sobre todo la televisión siempre está hambrienta de contenido si nosotros hiciéramos cosas que a la televisión le interesan tendríamos un vehículo muy fuerte para divulgar lo que queremos sin costo para nosotros son cambios de ajustes que yo creo que estamos empezando a hacer yo estoy muy entusiasmado y muy como esperanzado a que esta manera diferente de ver la divulgación está teniendo sus primeros éxitos ya tenemos algunos nuevos sedularios que se han hecho por la dirección de la situación de sitios y creo que estamos avanzando en el sentido correcto por ejemplo ahorita hay una serie al aire en televisión que se llama piedras que hablan me acabo de enterar que tengo que checarme y creo que ha tenido bastante éxito están repitiendo incluso están repitiendo la segunda temporada el presidente López Huarios fue el que me dijo oye chécate esto porque creo que no lo conoces pero hay algo falla porque si un arqueólogo de esta institución no la conoces es que el arqueólogo siempre está en su trabajo de campo así es estamos metidos a cada vez cavando ya saben en cuanto a los niños nos pregunta Yuridia pienso yo los niños el currículum escolar la academia dicen que a los maestros de primaria son a los que más se les cargan todas las tareas pendientes en este país pero sería bueno desde la infancia desde la escuela desde la motivación en la primaria a ver que hay una materia no de arqueología pero si que se le mencione se le en fin que si ahí tenemos un problema con la enseñanza en general de la historia que sigue siendo esta cosa de datos los niños como decía tilden este precursor de la interpretación o de la que llamamos hoy divulgación significativa los niños requieren un tratamiento especial a mi me gustó mucho lo que hizo una alumna mía un grupo de alumnas mías hace algunos años en el papalote que es una excavación de mentiritas no sé si la conocen hay un templo maya de mentiritas y entonces los niños van y excavan también se hacen tlatelolco ah pues que no sabía que bien pues eso muestra un salvador guillem un guillem exacto este pero esto que empezó allá en el papalote estaba bonito porque lo que tenían ellos la versión original es que los niños excavaron pero entonces producimos saqueadores entonces hubo que hacer una modificación en la estrategia para que los niños excaven e interpreten entonces ellos tienen que hacer un registro como el que hacemos los arqueólogos simplificado y luego tienen que dar hipótesis de que es lo que excavaron porque si no de ahí salían a hacer su agujero en su casa no entonces tienen que entender la idea central de contexto arqueológico para poderlo defender otra alumna mía hizo recientemente una propuesta para talleres en museos que no tienen servicios escolares que se pueden reproducir mediante voluntarios porque si requerimos una estrategia especial para llegarles a los niños el museo de antropología es un muy buen trabajo en ese sentido por ejemplo en Tlatelolco aquí entrevistamos una vez como a 40 chamacos que participaron en esas excavaciones simuladas en un curso de verano y era muy interesante porque no era una interpretación pareja sino que todos tenían su propia versión de los hechos era muy una experiencia eso le da riqueza y es además como es porque los arqueólogos rara vez tenemos además una interpretación de nada siempre estamos de pleito claro tú no tienes la razón en fin nuestro pasado prehispánico es muy complejo con distintos tiempos y culturas ¿qué tanto el público lo conoce realmente de esa manera? ¿qué tanto se le ve como un bloque único y estático? yo creo que se le veía tiempo pasado no sé ustedes porque me imagino que algunos los veo todos muy jóvenes pero bueno en mi generación uno sí sabía del México prehispánico bastante ahora hemos hecho algunas encuestas en algo que me gusta mucho hacer que se llaman estudios de público que curiosamente son una novedad de los sitios arqueológicos los habíamos empezado a hacer en el 2000 en los museos pero nunca se habían hecho en un sitio arqueológico ahora que lo hacemos de repente la gente no entiende si los mayas fueron antes o después que los teotihuacanos si los mexicas son iguales a los tarascos gente que uno diría pasó por el sistema escolar y debería tener una mejor base entonces yo creo que hubo una comprensión mucho mejor y esta se ha perdido estos conocimientos compartidos con el público en general nos pueden ayudar también contra el saqueo yo creo que en la medida que presente la gente entienda la idea de contexto esto nos va a ayudar y que hay que apalancarnos precisamente con la imagen del forense que ahora es muy común porque está CSI y están todos estos programas de forenses buenísimo cuando uno les dice es muy similar dicen a mí me tocó dirigir la escuela nacional de neopología hace unos años y para mí era tristísimo que de repente llegaba la gente en la comunidad después de haber ido en alguna conferencia que dábamos ahí en el barrio en la colonia Isidro Favela que llegaban dos o tres después con bolsitas llenas de objetos mejor que estuvieran ahí pero ya sin contexto entonces había que dar otras conferencias para que la gente entendiera que no había que haberlos sacado en principio entonces esa sería la mejor manera de combatir el saqueo a la gente no le espantas ya con la ley y que usted va a ir 10 años a la cárcel si esa es la tirada vamos a hacer el INA punitivo que es una de esas estrategias de difusión que decía yo en donde el tercer tipo de notas ya destruyeron algo lo vamos a meter a la cárcel pero nadie nadie ha estado en la cárcel por eso o si si hay un tipo que inclusive se suicidó en Pachuca hace unos años y rompió toda su colección antes de llegar al ministerio público pero ya con conocimiento de que estaba digamos violando la ley hay un grupo cerca de Taxco que inclusive hace unas reproducciones magníficas a las que le crea una pátina artificial para que parezcan buenas pero que también venden piezas buenas el mercado es más uno de los peligros que tenemos en este país es que el narco le está entrando ya al mercado de las antigüedades eso está grave está terrible sí porque tiene mucho poder también sería bueno involucrar a los mismos antropólogos y a los arqueólogos en estas materias de difusión perdón aclaramos de nuevo o sea que también ellos dentro de su aprendizaje sepan como decía usted llegar al final de esto ir más allá del informe de un tiempo para acá me da mucho gusto haber sido ahí disque pionero se ha abierto un curso sobre divulgación en la escuela de antropología y ahí había que primero resolver tratar de superar algunas dificultades yo me acuerdo que la primera vez que propuse un proyecto de esta naturaleza en una universidad a la que quiero mucho con gente que quiero mucho en un sabático me dijeron pero entonces ya no vas a investigar ya no va a ser arqueología le digo no si va a ser arqueología esto debe ser arqueología no pues ya no es investigación ya no es trabajo de campo de estar excavando o de laboratorio pero es investigación y le dije a mi interlocutora y tú sabes cómo divulgar mejor la arqueología no la verdad yo no pues yo tampoco cuando uno no sabe algo y tiene que hacer algo para saberlo o sea mi investigación entonces hacemos investigación aunque de repente sabemos que eso no está bien premiado o reconocido en la propia comunidad entonces tanto en la escuela de conservación como en la escuela de antropología hoy ya tenemos cursos sobre esto piensa uno siempre en medios impresos medios electrónicos este periódicos revistas libros fotografía radio televisión internet todos esos medios habría que abarcarlos habría que apropiárselos el INA ha hecho bases creo que muy fuertes la conexión nacional de difusión con Benito Taibo creo que se movió en el sentido correcto creo que estamos tomando la dirección adecuada porque tenemos una riqueza de materiales en el instituto que hay que potenciar el único asunto es que si el discurso que transmitimos a través de estos nuevos medios e internet o sea lo que usted diga es nada más de nuevo las fechas y esta cosa árida pues vamos a tener el mismo fracaso entonces cambiar la estrategia hay revistas comerciales incluso que se dedican a esto yo admiro arqueología mexicana Mónica del Villar o sea la gente que ha trabajado ahí varios compañeros que han trabajado durante años han logrado crear un estilo que se acerca mucho a este punto medio de no perder la seriedad científica pero hacer algo que al público le interese y tenés así que es una revista existosísima espero que siga hace muchos años muy bien nos queda ¿cuánto tiempo nos queda como cuatro minutos? tenemos seis minutos de programa me están avisando precisamente para recapitular y para hacer un resumen de todas estas propuestas para saber en dónde estamos y hacia dónde vamos qué podemos hacer cómo resumiría usted doctor Manuel Gándara todo este cúmulo de anécdotas que hemos ido estando así a grandes pinceladas la primera idea es que tenemos un patrimonio ahora refiriéndome solo al arqueológico tan rico como un millón doscientos mil sí eso es sensacional eso de los números que somos bien poquitos los especialistas para cuidar esto que los únicos que van a poder proteger su patrimonio son los ciudadanos porque esto no es de Lina un gran error es decir si es Lina que Lina no es de los ciudadanos y de hecho en un estudio de públicos que fue de los primeros que se hizo en un sitio arqueológico Antonieta Jiménez que es una de las intérpretes yo creo que destacadas tiene una encuesta y en una de las preguntas le pedí al público que dijera bueno qué haría con este sitio con Cuicuilco si fuera suyo entonces la gente contestaba algo y la siguiente pregunta es ¿sabió usted que esto es suyo? muy bueno entonces la segunda idea grandotota sería que para poder proteger este enorme patrimonio sin la ciudadanía no se va a poder o sea la ciudadanía tiene que involucrarse sería como la segunda idea fuerte la tercera sería que para que se involucre tenemos que cambiar nuestra estrategia de comunicación tenemos que hacer que este pasado sea relevante al presente tenemos que quitar la terminología tenemos que dar contextos de antecedentes para que a la gente le entre y llegarle por el afecto que es por donde nos llega siempre el arte nos llegan el cine las películas los cuentos tenemos que llegarle por ahí y quizá la última que es una tarea muy muy fuerte y es urgente porque este patrimonio a diferencia del natural por ejemplo que en algunos casos es renovable cuando se perdió se perdió para siempre no hay nada más que hacer entonces la convocatoria es a las gentes que nos oyen a los colegas que estuvieran también oyéndonos a que le demos el papel que corresponde a esta idea de generar una cultura de la conservación patrimonial y en el momento que esto suceda las posibilidades de contestar las grandes preguntas porque para eso hacemos arqueología se habrá incrementado ejemplo claro que es otro tipo de patrimonio pero también la preservación de las fiestas populares rituales estas que son sincréticas que toma cosas del pasado y las mezcla con las del presente entre pagana y cristiana también todo este tipo de preservación de esas costumbres ayuda mucho a que la gente se apropie de ese patrimonio en este caso intangible a veces puede ser una de las claves porque por ese patrimonio que si les llega todavía el enterarse que este jaguar que sale bailando es el jaguar o el meca que fertilizó a la humanidad lo conecta a esa cueva donde está la pintura que ahora vemos con otros ojos si este que va a ir ahorita es nuestro antepasado pues aquel es el de adveras entonces creo que es otra estrategia para lograr este fin y los servicios educativos de los museos también yo creo que ahí hemos hecho avances muy fuertes insisto lo que ha hecho el museo de antropología durante muchos años me parece ejemplar lo que hace de un tiempo para acá también el museo de historia en su propio campo y lo que hacen muchos museos locales este trabajo con los niños que nos recordó que es tan importante es toda una área de trabajo Magda la doctora Marilena García del colegio Michoacán ha estado trabajando sobre cómo incidir en esto tengo un par de tesistas que ahora que el gobierno del sitio federal hizo algo único que tiene una clase sobre conservación bueno sobre patrimonio están introduciendo temas de estos ahí para los de prepa sí para el colegio de bachilleros ajá muy bien con qué concluimos con qué terminamos ya nos quedan dos minutitos pues eso con la idea muy sencilla de que el patrimonio en general hablemos de natural y cultural hablemos de tangible y tangible pero sobre todo el patrimonio arqueológico es una propiedad de la ciudadanía las declaratorias sirven las de la UNESCO y las locales la del presidente de este país es la que realmente más importa porque es la que le da solidez la protección pero los reconocimientos que se hacen a nivel internacional yo creo que son importantes aunque a veces también crean nuevas presiones porque la gente dice ah es que estos patrimonios los voy a ver y mucha gente no sabe que junto a estas declaratorias internacionales no hay dinero o sea ojalá venía con una bolsa para decir chichén es patrimonio y entonces ahí te van no sé cuántos millones entonces eso no sucede pero creo que son de son de interés porque destacan que esto no nada más nos interesa a los mexicanos y han sido muy útiles yo me acuerdo perfectamente estaba yo en la primaria creo todavía cuando en mi casa hicimos una colecta cuando nos llegó una cosa del UNESCO para rescatar Busimbel y yo tres domingos guardé y cuando llegó el momento mandé mi dinerito junto a la locutora de mi familia porque con la lana de la gente se salvó Busimbel ¿se acuerdan este templo extraordinario que queda en el Nilo que iba a quedar inundado y entonces con el dinero de la gente en una iniciativa del UNESCO eso se trasladó yo y está vivo entonces muestra el poder de la acción ciudadana y más recientemente pues el movimiento reivindicación que hicieron los vecinos de Villa Olímpica por Cuicuilco en donde ahí por ejemplo no teníamos un decreto presidencial teníamos una declaratoria de zona que luego se hizo declaratoria de ambiente natural protegido y en el último día del gobierno del presidente Salinas le dieron marcha atrás y se convirtió en un predio negociable y ahora tenemos Plaza Cuicuilco así es muy bien pues Manuel Gándara Vázquez muchas gracias por compartir todo esto con el público con la gente con nosotros ha sido una plática interesantísima un tema que realmente cito poco tocamos poco hablamos de esto y vemos como estos puntos de vista tan diferentes tan no novedosos por la novedad en sí sino porque es otro enfoque de cómo difundir cómo divulgar cómo educar cómo hacernos cómplices vuelvo a utilizar esa palabra para la conservación de nuestro patrimonio muchas gracias a ustedes doctor Manuel Gándara muchas gracias muchas gracias de esta manera Yurira Contreras y un servidor Juan Sac a nombre de Radio INA damos por terminada esta emisión del programa agradeciendo profundamente la generosa participación de nuestro invitado el doctor Manuel Gándara Vázquez sobre el tema de la participación de la ciudadanía en la protección del patrimonio arqueológico gracias también a nuestros escuchas quienes nos atienden a través de la internet desde cualquier lugar del planeta donde se encuentren como siempre valoramos de manera significativa el valioso apoyo de Luis Alberto López Guario y Pedro Francisco Sánchez Nava para la realización de estas pláticas en la producción Gabriela Marentes y Iván Evaldo Morales operación técnica Ulises Gama Gabriel Rojo con el apoyo de Lauro Gaspar hasta la próxima buenas tardes el Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti las voces el debate la experiencia jueves de charla en Radio INA jueves de charla en Radio INA te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución jueves de charla en Radio INA CONACULTA Instituto Nacional de Antropología e Historia las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia